Bueno, bienvenidos al canal. Empezamos la misa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Como veis, hoy voy vestido de color blanco. Es porque es la vigilia de la fiesta de San José. Mañana es la fiesta, la solemnidad de San José, el Padre de Jesús, el Esposo de María, aquel que Dios escogió para ser el Padre de su queridísimo Hijo, amadísimo Hijo, nuestro Salvador. Por lo tanto, vemos hoy la providencia de Dios que escoge a un hombre sencillo, un hombre que la Biblia, la Escritura, no dice nada de lo que Él hizo como grande obra o dijo como gran palabra. Fue un hombre de obras sencillas y palabras recogidas en la Biblia que sean suyas, no hay ninguna. Por eso nosotros también nos sentimos llamados a la santidad, no por nuestras obras, sino porque Dios Todopoderoso nos ha escogido. Purificamos nuestro corazón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste en los primeros misterios de la salvación de los hombres, a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión, la iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura, lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Salmo respondemos, su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Seré una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre y mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia, la promesa de heredar al mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creó, creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como el tiempo apremia, y este vídeo lo estamos grabando a través de una aplicación que sólo nos deja 40 minutos, pues seguimos adelante con la ceremonia. Ya al comienzo he hecho un poquito de explicación, de sermón, únicamente decir que, de la misma manera que San José se ve, pues, llevado a la corriente de los personajes importantes en la historia de la salvación, resulta que nosotros también nos vemos, gracias a Cristo, en este río de hombres y mujeres importantes para la historia de la salvación. No por las obras que debamos hacer, que debamos salvar el mundo nosotros, sino porque Dios cuenta con nuestra conversión, con nuestro esfuerzo, para renovar el mundo entero. Renovémonos, pues, y así se renovará la Iglesia y el mundo. Pues bien, rezamos el creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues bien, podéis sentaros, hacemos el ofertorio. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Accepteu, Señor, el nostre corp benedit, que aquest sigui el nostre sacrifici agradable a la vostra presència, Señor, Déu nostre. Renteu-me ben bé de les culpes, Señor, purifiqueu-me de tots els meus pecats, perquè, en puresa de cor us pugui servir, al altar de la vostra presència, tots els dies de la meva vida. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo, nacido de la Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomá y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cariz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomá y bebed todos de él, porque este es el cariz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su queridísimo Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da-nos la paz. Señor nuestro Jesucrist, fill del Déu viu, que per la voluntat del Pare i amb la cooperació de l'Esprit s'han donat la vida al món amb la vostra amor. Pel vostre cos i per la vostra sang, allibareu-me de tot pecat i de tot mal. Feu-me sempre fidelos vostres malaments, no prometeu que em separi mai de vos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Ahora cada uno de vosotros, los que seguís la misa desde casa, hacéis una comunión espiritual. La comunión espiritual es una oración sincera, una oración cariñosa, una oración confiada al buen Dios para pedirle que en este preciso instante todo el beneficio que lleva consigo toda la bendición que tiene dentro de sí recibir el pan de la Eucaristía, ahora que no lo podéis hacer, sea igualmente para vosotros que Dios os regale su bendición. La Eucaristía, comulgar el pan y el vino, es un regalo infinito en sí mismo, porque recibimos al mismo Dios, al mismo Jesús, que entra dentro de nosotros y viene para transformarnos. Luego, cuando no lo podemos tomar por el motivo que sea, ahora vosotros que estáis en casa, algún día que estéis enfermos y no podéis ir a misa porque estáis enfermos, pues como sea, pues le pedimos al Señor que bendiga nuestras almas, nuestra vida y que haga que esta participación, pues virtual de la misa, tenga también su beneficio en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida. Oremos. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José participando en la Eucaristía y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.